Sí, por eso mi hermano Gastón se especializa en eso, él es bastante conocido, bueno, no solo en Latinoamérica, en todo el mundo, porque él da seminarios a inversores para cómo invertir propiedades acá en el estado de Michigan, especialmente en la ciudad de Detroit, donde todo lo pueden hacer por internet, acá se abre una sociedad, una SRL como es en Argentina, se abre 48 horas y te abre la cuenta del banco solo con el pasaporte, es muy fácil invertir acá y aparte tenés una seguridad jurídica increíble, pero muchos inversores de todas partes del mundo, especialmente de Latinoamérica, a diario invierten con nosotros, compran propiedades porque podés comprar una casa acá, no sé, por decirte un ejemplo, 80, 90 mil dólares, y la casa se renta por mil, mil doscientos, cobra hace un dólar, entonces es un negocio bastante interesante, eso es lo que nos especializamos nosotros, adquirimos propiedades acá en el mercado local, las refaccionamos, las dejamos a nuevo, buscamos un inquilino calificado, las rentamos y después se le vende a un inversor en el extranjero que obviamente recibe ese retorno en dólares.